Si yo sobreviví el cáncer, tengo que sobrevivir una hijueputa encuesta. El 17 de septiembre y por esas razones que ya están formalizando su trámite, posteriormente la Registraduría hará una revisión de esas firmas para determinar si se da vía libre a estos movimientos políticos para la contienda presidencial. Esto fue lo que dijo Alejandro Gaviria. Bueno, doctor Alejandro Gaviria, ¿cuántas firmas entregó a la Registraduría? Entregamos firmas auditadas por nosotros, 1.210.335 firmas, producto de un trabajo de miles de voluntarios. 20.000 se inscribieron el 28 de agosto, que fue el día que yo anuncié mi candidatura, de todas las ciudades de Colombia, de muchos rincones del país, llenas de cartas, muy bonitas, mensajes políticos de esperanza para el país. Es un día emocionante para nosotros. ¿Y ese 1.200.000 y los liberales no le entregaron la ley? Los liberales se entregaron la última semana, para decir verdad, algunos de ellos, de manera individual, jóvenes que habían conseguido la firma, nos entregaron unas cuantas, decenas de miles, unas 20.000, 30.000, 40.000, no tengo la cifra exacta. Pero son pocas. Pero la última semana, la última semana, ellos quisieron, algunos de ellos, quisieron entregarnos la firma, hicieron llegar a la sede de la campaña. ¿Qué le responde, doctor Gaviria, a quienes dijeron que usted no iba a alcanzar a reunir las firmas? ¿Y logró el doble de lo que se requiere para el trámite? Ah, no, yo creo que no hay ningún tipo de resentimiento. Yo creo que hay alegría de corazón, hay agradecimiento al trabajo de los voluntarios, hay agradecimiento al trabajo de la campaña y sobre todo hay convicción para lo que viene. Sabemos que lo que viene es más difícil. Hay 87 días para la consulta del 13 de marzo y esta fuerza transformadora, como yo la llamo, tiene que ahora trabajar con compromiso, con berraquera, para ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza. ¿Y en esos 87 días cuál va a ser el trabajo de Alejandro Gaviria? Porque es muy poco tiempo. El trabajo de Alejandro Gaviria va a ser trabajar 18 o 20 horas diarias en el mundo anfibio de la política. Uno tiene que ocupar los espacios de todo el país, de sus regiones, pero estar en las redes sociales también, porque así está hecha la política hoy en día. Está llevar un mensaje a las diferentes partes de Colombia, está el trabajo de inspirar y convencer, que es el trabajo de un político, de contarles a los ciudadanos que sus necesidades básicas, lo que ellos sienten, pueden ser representadas por una persona como yo en la presidencia de la República, seguir en este proceso que yo a veces lo he llamado de aprendizaje, es mi primer intento en la política electoral y estos tres meses han sido eso. Yo quiero volcar ahora en esta campaña ese aprendizaje intenso que hemos tenido en estas semanas de campaña. Usted lo dijo en la erradicación de las firmas, quiere ser por supuesto el ganador de esa consulta. ¿Con cuántos votos aspira a ganar esa consulta? La aritmética es difícil, pero yo creo que uno necesitaría mínimo, mínimo, millón y medio de votos para poder ganar esa consulta. Es una tarea difícil. Estamos en esas, ¿no? De entusiasmar. Esta campaña comenzó con un núcleo de militancia, que eran mis estudiantes, mis lectores, gente que había oído mis discursos, gente que se inspiró. Y eso tiene que ir como círculos concéntricos, creciendo y creciendo, creciendo, a llegar a ese número, que es como el número mágico, llamémoslo así. Como les decíamos, el 17 de diciembre vence el plazo, es decir, este viernes. Por ahora se tiene contemplado que el único o el último mejor candidato que falta es Alex Echar. Está programado para el viernes a las 10 de la mañana la entrega de las firmas. Quien no ha pedido cita es Enrique Peñalosa. Por una decisión o un concepto mejor del Consejo Nacional Electoral, se está hablando de que él podría ser avalado por algún partido de la coalición Equipo por Colombia, ya que ese concepto del que les hablamos permite que un partido pueda avalar varias candidaturas.